Y media, aquí en el estudio, como todos los viernes, José Alam Chávez, analista de lujo de este espacio, desde su callejón informativo. Amigo, mi estimado Gabriel, buenas noches y como siempre me da gusto saludar a tu auditorio. Bienvenido, José Alam, ¿qué traes? Pues la nota bomba de anoche fue la detención de David Sánchez Guevara, el alcalde con licencia de Naucalpan y diputado federal electo. En este espacio habíamos comentado que tras las derrotas del PRI en las presidencias municipales de Huizquilucan y Naucalpan, seguramente iba a haber cobra de facturas al interior de ese partido. Se señalaba que en Naucalpan el grupo de David Sánchez Guevara y de la expresidenta municipal Azucena Olivares Villagómez, pues habían operado en contra de su partido. Y bueno, ahora de manera curiosa a David Sánchez Guevara se le fincan responsabilidades y se presume el delito de peculado. Se habla de 60 millones de pesos que se están investigando. Es importante aclarar que no son lo que han comentado los medios relacionados con malversación de recursos en el organismo de agua y saneamiento de Naucalpan. Se le están atribuyendo 60 millones correspondientes al ejercicio del ayuntamiento de Naucalpan, obras fantasmas que reportaron como realizadas, que reportaron como pagadas. El órgano superior de fiscalización del Estado de México investigó y todas estas obras no existen, pero se pagaron. Por ahí es el tema que está muy complicado que él vaya a demostrar obras que no existen. Ahora, se la cuadran muy bien porque le permitieron que llevara a cabo su acreditación ante la Cámara de Diputados, que tramitara su credencial. Posteriormente, estuvo en la toma de protesta de Manuel Fabio Beltrones y de Carolina Monroy del Mazo como dirigentes nacionales del PRI. Por la noche, ya cuando se dirigía a su casa, elementos de la Policía Ministerial del Estado de México lo detuvieron por una orden de aprehensión por posible delito de peculado. Se espera que el día de mañana sea presentado ante un juez ahí mismo en el penal estatal de Almoloya de Juárez. De ahí tendrán que pasar hasta 74 horas, y así lo solicita su defensa, para que se determine su situación jurídica. Si se le vincula a procesos y el juez determina que hay elementos suficientes para entablar e iniciar el procedimiento por peculado. Después de estas 144 horas, el plazo máximo constitucional, ya habría que ver, ya se sabría si se formaliza el auto de formal prisión. Después tendrían que pasar hasta seis meses para saber si él acepta la responsabilidad y tener un juicio más tranquilo, incluso con algunos beneficios de ley. O si se declara inocente y permite que el trámite sea muy largo. Entre ese tiempo estamos hablando de que le sería imposible estar el 29 de agosto a las 11 de la mañana, que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el día en que se constituye la Cámara de Diputados, que será la 63 legislatura del Congreso de la Unión. Y obviamente tampoco podría estar el 1 de septiembre a las 5 de la tarde, que es cuando se instala formalmente el primer periodo de sesiones para el primer año legislativo del Congreso de la Unión. Entonces la situación de este legislador está muy complicada, los tiempos no dan para que él pudiera estar ese día. Tomando protesta. Hay que tomar en cuenta que si él saliera bajo fianza, si así se lo permitieran, la Constitución no impide que un personaje que se sujeta a un proceso penal tome protesta como diputado federal. La Constitución no lo evita. Por eso es importante saber si le otorgan el derecho de libertad bajo fianza. Y con esto, tomando protesta, entraría ya una nueva fase de, algunos dicen, impuidad en este país, que tiene que ver con el fuero, ¿no? Claro, porque el fuero constitucional le permitiría evadir que sea puesto en prisión. El fuero constitucional tendría que abrirse un juicio de procedencia para que le quitaran el fuero constitucional, lo cual es complicado. El mensaje político es de que quienes mandan en el Estado, quienes dirigen la justicia, pues quisieron que fuera detenido, quisieron evitar que él tomara protesta como diputado para precisamente que evadiera la justicia, ¿no? Ese es el mensaje. Fíjense, ayer seguramente para muchos, para 500 personas en este país, fue uno de los días más felices de su vida, porque cuando llegan a la Cámara de Diputados a que les tomen la foto, en ese momento empieza la asignación, entre otras cosas. Os dan a conocer cuánto van a tener para cambiar sus oficinas, cuál es el presupuesto que tendrán para viáticos. En algunos casos les dan ya su credencial para autopista, en otros más les dicen cuánto tendrán para viajar, cuánto tendrán para su gasolina. Les entregan en algunas ocasiones inclusive su teléfono de una vez, su celular. Entonces se convierte en el día más bonito de su vida. Sí, pero además yo creo que él ya ayer, observarse en la Cámara de Diputados, dijo ya la libré, ¿no? Sí. Todavía va y se toma fotos. Subió fotos. En el evento de la toma de protesta de Manuel Fabio Beltrones, hoy ya se pierde la elección de César Camacho Quiroz como coronador de la bancada. Ya no pudo estar. Y tampoco estuvo ya en la plenaria que inicia hoy, que se va a desarrollar también el día de mañana, en el Hotel Camino Real de Polanco, donde va a estar el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, más a Rosario Robles, otra serie de personajes del Caminete Federal, como el propio Aurelio Nuño Mayer. Por eso ya no lo pudo disfrutar David Sánchez Guevara. Y bueno, ya quien debe estar contento y preparándose para poder tomar protestas, si así se determina, es Alberto Juraidini, que era el suplente, un asesor de la Comisión Federal de Electricidad y un miembro ahí de la Red de Jóvenes por México, el extinto Frente Jovenal Represionado del PRI. Bueno, pues ahí está. Difícil la situación. El mensaje político es muy claro, ¿no? Digo, por los días, por los tiempos. Yo no quisiera decir que es un mensaje perverso, así se llevan entre ellos, ¿no? Y pues ni modo, pero el golpe no es menor. Sí, porque hubiera sido antes, ¿no? El mensaje es demasiado claro. Hay que estar muy pendientes porque puede haber más detenciones. El tema del organismo de agua sigue pendiente. Hay una denuncia abierta. El organismo de la administración es el director del organismo de agua y no tanto el presidente municipal, ¿no? Entonces podría haber también que surjan que en el manejo de esos 60 millones de pesos, las obras fantasma, también pudieran estar involucrados otros personajes del ayuntamiento, no solamente el presidente, ¿no? Muy bien, pues la tiene compleja, pero a ver si tenemos las imágenes de Brasil, de cuando andaba por... Porque te acuerdas que fue muy polémico este asunto, sobre todo porque, ahí está, en esos días estaba ocurriendo esto, hubo cuatro muertos nada más, ¿no? Nada más y nada menos con este desgajamiento en Aucalpan. Y él decía, es que yo todo lo estoy supervisando desde Brasil. Claro, y además de haber presumido que había pagado el avión privado, porque voló un avión privado con su familia, que de su bolsa, ¿no? Entonces ahora lo involucran en un manejo irregular de dinero, pues entonces no quiero pensar que, pues, desde que era presidente tenía ahí un manejo turbio del dinero, ¿no? Sí, muy bien. Pero bueno, voy a terminar las autoridades. Amigo, ¿dónde te podemos leer? Los invito a que me lean todos los días en callejoneinformativo.com.mx, en el periódico Impreso en la Calle, y estoy en Alfa Diario, donde tú también escribes y que lea tu columna hoy, Afonía del Cicerone. Y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 10 de la noche en Guademanos. Muy bien, muchas gracias, amigo. Feliz fin de semana. Buenas noches. Hay que estar al pendiente ahí. Si no, el domingo, pues, llevar unas tortas o algo. Mañana se presenta ante el juez y ahí va a ser clave también lo que pudiera pasar. No, pero el domingo son las visitas. Pues sí, a ver si van a visitarlo, como decías en el Twitter durante el día, sus compañeros legisladores que ayer, pues, tomaban fotos con él, ¿no? Sí, sí, ayer estaban, estaba en el centro Alfredo del Mazo, ¿no?, que será el líder de la fracción mexiquense en la Cámara de Diputados, el PRI, por supuesto, y ahí estaban algunos, estaba Mitzi, estaba... Y que no ha dicho nada Alfredo del Mazo. Hoy le preguntaron en la plenaria a Manifacio Beltrones su opinión. Dijo que no tenía información al respecto y que preferían opinar. Muy bien, bueno, sí, ahora sí ya, no, pues ya en esos casos ya los cuates como que van haciendo Mutis. Gracias, José Alan Chávez. Muy buenas noches nuevamente, amigo. Buenas noches. Que pases muy buenas noches, son las 9 con 40 minutos.